Mi teléfono ya no suena más Ahora los problemas se quedan atrás Ya no más mentiras, no me hables más Ya no más, no me busques nunca más Psicodélico, me pongo tóxico Mi estudio se convierte en el laboratorio Esta cuidad se que saque un flow exótico No es común, es algo místico Esto brilla, no, yo no me quedo atrás Yo soy efectivo para esto detrás Mirando para arriba voy por más y más Ahora, homie, bienvenido, esto es la realidad Homie, yo lo vivo, esto es trash Mi rollo es tan auténtico, yo brillo, man No quiero atención, quiero dinero Mi talento aquí pasó a segundo término Y tirando esta mierda desde el norte del monte Y a huevo, otra perra, cabrón Y a huevo, el monte de los rifo wey Homies, saludos homies Ahora solo pienso en el avalón Si ya sueno chingón, ahora imagínalo Juguetes pa'l estudio, sí señor Ahí te encargo, vamos hacia el top Mi teléfono ya no suena más Ahora los problemas se quedan atrás Ya no más mentiras, no me hables más Ya no más, no me busques nunca más Bien eléctrico, estilo supersónico Hago money, me gusta el comercio Con los grandes maduré en este juego Por eso respeto, no soy nuevo Al que los merece me quito el sombrero Si tú no eres real, yo ni siquiera te veo Esto es natural, es puro veneno Lo siento, no te ofendas, yo soy verdadero Trap life 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 Trap, trap, trap Trap life Trap life Saludos para el negro cabrón Mi homie, mi carnal Desde Imperio Studio MX Wey Yeah Skrr, skrr Trap life 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 Gracias.